Yones de personas se han lanzado a las calles de Madrid para mostrar su repulsa a los atentados de ayer. Una masa multicolor avanza lentamente bajo la lluvia intentando recorrer los más de dos kilómetros del Paseo de Recoletos. Norte, sur, este y oeste de la ciudad están abarrotados de las miles de personas que casi no pueden moverse. Con gritos como íbamos todos en ese tren, los millones de manifestantes que han querido mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas expresaban el intenso dolor que toda España está viviendo. La mayoría de los comercios han cerrado sus puertas para poder sumir a la manifestación.